pero jabu la sierra así que no te puedes cajar en la mía pekly se ve que tan devastadores pueden ser espero que no los nerfeeen antes de que los pueda desbloquear todo como para yo también hacer matazón mira ese wey trae calibre 50 explosivo de corto alcance como si te soltaran escopetazos de calibre 50 y es muy efectivo contra tropas aguas te ven ahí ahorita creo que ya me han solto las bombas y luego aquí son puros cazabombarderos me hizo mierda con el calibre 50 explosivo ves y luego aquí nadie revive wey pero ponte pecho tierra si me vas a querer revivir cabrón estabas arriba de esa madre no te agarró no me subió al antiaéreo mejor como que te subió ching le di curarte se vino bueno un médico no 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 esa es traición y lo intentaste esta grabado esta grabado esta grabado que es esa esa no no fue muy buena intentada intentada